Bueno, así las cosas. Vamos con Humberto Zurita. Humberto Zurita dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la casa de Mara. Una entrevista reveladora. Una entrevista donde a mí en lo personal me... ¿Cómo te puedo decir? Me conmoví mucho, pero me conmueve mucho no por el lado de verlo mal, sino a mí me conmueve que una persona pueda recuperar su vida después de un golpe tan grande como es perder al amor de tu vida. O sea, al final del día, él protagonizó una de las historias que más a la gente le encantaban. La pareja Christian Bach y Humberto Zurita, ¿no? Una pareja inolvidable. Aparte, hay que decirlo, no todo fue color de rojo, de rosa en esa pareja. Claro, pasaron cosas, pero se mantuvieron a través de los años y ella muere muy, muy joven. Y ¿sabes qué me encantó? Ahorita voy a la declaración principal respecto a las televisoras, pero una declaración que me dejó pensando precisamente por mis pérdidas y por la pérdida de mi mamá sobre todo. Cuando le preguntan sobre la pérdida de Christian, él dice que él quiere pensar y poner una metáfora. Él pone una metáfora. Que Dios le encanta, palabras más palabras menos, agarrar las mejores flores del mundo. Y que él se llevó la mejor flor, que es Christian. Dice, me jodió la vida, pero se llevó a la mejor flor. Y a mí esa declaración, a mí, yo no sé si es muy sentimental, pero me llegó. O sea, me llegó porque dices, órale, sí es cierto. O sea, si te pones a pensar una metáfora así, qué linda, ¿no? Qué lindo pensar así. O sea, decir, ok, yo me quedo con mis problemas emocionales y todo lo que se me viene encima, pero pienso en ella y pienso en que Dios se la llevó por algo. Luego, cuando habla de las televisoras, habla de Televisa y dice, yo nunca me hubiera ido de Televisa. Él habla de que habían llegado a un acuerdo con Emilio Azcárraga Milmo. El tigre. Ajá. Que Emilio Azcárraga Milmo les dijo, ¿cuánto se quieren quedar en Televisa? ¿Cuánto quieren seguir trabajando? Pues toda la vida. Toda la vida. Quiero a sus felices de la vida. Perfecto. Y armó un contrato sin término. O sea, vitalicio. Ajá. Cuando llega Emilio Azcárraga Jan y la gente nueva se dan cuenta de estos contratos y dicen, este contrato no es posible porque el sueldo era altísimo. Además, y entonces empiezan los abogados a negociar y dice Humberto, pues no querían tratar con abogados. No querían. Y en eso llega el ofrecimiento de Azteca. Tú sabes que Azteca a finales de los noventas estaba la cacería. Era quién tiene problemas con Televisa? Me lo traigo en dos segundos y le pago muy bien. Y les ofrecieron lo mismo que tenían en Televisa y pues decidieron irse. Ahí decidieron irse y ya se había muerto Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga Milmo, como dicen, muerto el rey, ¿no? Ha muerto el rey. Y entonces se van a TV Azteca, pero ellos no contaban, y él mismo lo dice, con que muy pocos años después se enfrentarían a la censura en TV Azteca. Ellos intentaron hacer una televisión diferente con temas como lesbianismo y homosexualidad dentro de su historia, agua y aceite. Pero en TV Azteca decidieron censurarlos, terminarla, sacar la telenovela del aire. Dice que Elisa Salinas, que lo que dice él, aquí lo hemos confirmado porque lo sabemos de primera, de primera, de primera mano, digámoslo así, ¿no? Este, Elisa Salinas es una mujer muy profesional, pero muy carendona con su gente, ¿no? Sí. No sé qué otro término utilizar, pero creo que es una mujer muy solidaria, es buena persona, ¿no? Entonces, que Elisa habló con ellos y le decía, Humberto, es una novela más, ya, no importa, sigamos trabajando, esto es un negocio. Y él le dijo, sí es un negocio, pero no nos están dejando hacer lo que queremos, entonces, adiós. Y se fueron de TV Azteca. Y dice que en muy buenos términos, pero ya no podían continuar. Entonces, es muy interesante la historia de Humberto como productor, como actor, como todo lo que representa la industria. Me parece un gran actor. También narró una experiencia reciente con un fotógrafo que lo quiso otra vez paparaxear y que entonces el bailo enfrenta y le dice, a ver, ¿qué foto quieres? ¿Qué es lo que quieres? Si quieres, mira, te doy oportunidad, en vez de una foto, hazme una entrevista y pregúntame lo que quieras. Y te doy la oportunidad de que lleves una declaración. No, 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 pues eso no. No, 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 hilo tres palabras. No aplica, no puedo. No, yo nomás le hice escuchar a la cámara y no puedo. Y pues al final del día, él tiene razón. Debe ser complicado ser acosado. Ahora, él no fue como Lidia Brito a pegarle. Se solo fue ahí y le preguntó. Fue una contestación muy correcta, muy elegante. Hay clases, hay clases y hay niveles, muchachos. Entonces, el señor Zurita, gran entrevista, conmovedora y sobre todo, qué gran historia tiene este señor. Ahora, en la entrevista, él comentó algo que surgió en este canal. Ajá. Ok. Él en la entrevista dice que le tocó leer y escuchar que Rebecca Jones le había puesto el cuerno cuando anduvieron. Y él dice, pues yo no sabía. Dice, yo no, nunca supe. Y se ríe, lo toma muy, muy bien. Pero a ver, yo lo único que quiero es aclarar que yo no lo dije, que el productor no lo dijo y que salió la conversación en el chat. Ah, fueron ustedes parándole. Sí, porque nosotros estábamos hablando de otros datos y empezaron a decir, ya está. Yo dije, ¿cómo? Y tú me dices, ay, tampoco te sorprende. Y le digo, no, pues yo no sabía que Rebecca le puso o no el cuerno a Humberto. Y si se lo puso o no se lo puso. A ver, él dice que no. Él dice que no. Él dice que no. Entonces, pero para nada más dejarlo asentado. Yo me hago responsable de lo que yo, de lo que yo digo. Yo no me hago responsable de lo que dicen los parándoleros. Y cuando es en el chat, porque aparte, cuando es una, cuando está el programa en repetición, el chat se reproduce también. Entonces, ustedes pueden ver lo que nos escribieron, que no nos lo estamos inventando. Ahí lo ponen, ¿no? Y somos cuidadosos justamente también de leer ese tipo de mensajes para que no se distorsione, porque no van a decir, los parándoleros lo dijeron, van a decir, Alexito, el producer lo dijo. Y pues no, en este caso no. Bueno, pero pues si lo dijimos, bueno, yo no me acuerdo si lo dije, no lo dije. No creo porque yo no tenía esa información en mi cerebrito, que pues tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco lo tengo acá, entonces no, no lo dije. Lo dijeron los parándoleros, que está bien. Ustedes pueden decir lo que les da la gana. Pero, pero Humberto Zurita, pues no, solamente para aclarar, producer, porque pues tampoco voy a decir que si lo dije. A lo mejor no le metería en la duda. A ver, si me los puso, no me los puso, a ver. Pero 30 años o 40 años después, ¿qué? Pues no sé. Por curiosidad, por cultura general, por matar el tiempo, qué sé yo. Ahora, fíjate, él me dice algo muy lindo de Cristian. Nunca la vamos a ver que envejeció. Entonces una mujer tan vanidosa, tan empoderada, tan bella, esa será la imagen eterna. Ajá. Eso es bonito también por un lado. Eso me lo dijo a mí un amigo muy querido un día. Me dijo, yo sé que te duele mucho que tu mamá se haya ido, pero nunca la vas a recordar en decadencia o mal de salud, etcétera. Tú la vas a recordar radiante como se fue. Pues tú te acuerdas que yo te he contado, se fue radiante, le da un derrame cerebral y ahí se fue a los 47 años. Pero es cierto que qué bonito recordar a tus seres así, ¿no? Cuando tienes esta oportunidad. Pues cuando, cuando toca, cuando les toca, ¿no? Porque también. También es bonito, como la mamá de Humberto que tiene noventa y tantos años. De la mamá, la abuelita de Thalía, ¿no? Ay, sí, que está malita. Sí, hombre, está malita doña Eva. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Dice Irma Armenta. Hola chicos, hola Vivi, ¿cómo estás? Frida nos dice que lo llamen de Azteca para que les produzca. Ahora que quieren retomar la barra de novelas. Bueno, sería, sería, pues es que yo creo que el proyecto lo tenía con Cristian, ¿no? Sí, era como que suba, suba. Ajá, como que lo bonito, o sea, la ilusión era de, pues ahora ya es un primer actor, ya lo que yo creo que lo que quieres, pues seguir actuando, ¿no? Mira, estaba platicando que aceptó 100 días para enamorarnos, que cuando le hablan de para 100 días, él dijo no, y no, 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 este personaje como que no me va. Y entonces le dijeron, no, mira, es trata de esto. ¿Y sabes qué fue lo que le latió? Es que de veras es un hombre muy inteligente que siempre ha querido innovar con sus personajes. Y le latió porque el personaje es un macho, macho mexicano. Y entonces. Pues como, como Epifanio, ¿no? Epifanio Vargas también era así. No, pero espera, entonces el macho mexicano se tiene que enfrentar a que su nieta le gustan las mujeres. Ah, bueno, pues ahí está. Y que luego, no, ya después en el proceso dice no, no solo me gustan las mujeres, quiero ser chico. Quiero ser hombre. Ajá. Y entonces este hombre, el Humberto Zurita en su personaje, por amor a su nieta, transforma y se deconstruye a producir. Se deconstruye completamente y por amor a ella, la quiere y la apoya. Entonces es un personajeazo. Exacto. Y él dijo, eh, de ahí me agarro y de ahí soy. Mi mamá también se fue de, nos dice Elie Safer, Salfer, mi mamá también se fue de un derrame cerebral a los 49 años y una lagrimita hace 14 años, dice Elie. Qué duro es, ¿no? Qué duro es cuando suceden estas cosas. Sí, pues sí, lamentablemente. Es muy complicado. Eso no sé. Muy complicado y tú lo sabes que ahorita yo estoy en un proceso espiritual muy interesante que ya les platicaré y les se los compartiré más adelante porque además esto viene, es el mejor regalo que me pudo dar un seguidor, ¿no? Esta terapia que estoy tomando, que es una terapia muy especial y es el mejor regalo que me pudo dar un seguidor y ya les contaré posteriormente, pero en este camino he estado recibiendo algunos mensajes, sobre todo de qué tan complicado es superar algo así, ¿no? Superar la pérdida. Entonces ya se los platicaré más adelante, no es tiempo, pero ha sido un regalo hermoso que me han dado uno de ustedes y que eso representa que la comunidad entera me la ha dado, ¿no? Pues sí. La verdad. Qué bonito, pero compártelo ya que lo tengas bien. Ya cuando te, todo, todo, todo allá. Todos queremos estar de maravilla.